En el día de su fiesta litúrgica, la Virgen María, Nuestra Señora de los Siete Dolores, acogió al Santo Padre en la última jornada de su visita apostólica a Eslovaquia. Fue en el Santuario Nacional de la ciudad de Shashtin, a 71 kilómetros al norte de Bratislava. El Papa Francisco hizo un recorrido por las calles aledañas a la explanada, donde se celebró la Eucaristía. De fondo se veía el templo donde minutos antes el pontífice se había reunido en oración privada con sus hermanos obispos. En el altar que se levantó lucían la cruz monumental y la venerada figura barroca de la Madre Dolorosa con su hijo sobre su regazo. Destacaba también esta innovadora imagen de San José, tradición y modernidad conjugadas como signo de los desafíos que enfrenta la Iglesia eslovaca, llamada a anunciar la fe en Jesucristo respondiendo a las necesidades de la humanidad contemporánea, pero sin olvidar sus raíces cristianas. Un modo de evangelización profético del cual la Virgen fue un ejemplo y que señala el estilo con que los discípulos de Jesús han de dar testimonio cada día. Cristianos que saben mostrar con su vida la belleza del Evangelio, que son tejedores de diálogo allí donde las posiciones se vuelven rígidas, que hacen brillar la vida fraterna allí donde la sociedad suele estar dividida y ser hostil, que difunden el buen olor de la acogida y la solidaridad allí donde a menudo prevalecen el egoísmo personal y el egoísmo colectivo, que protegen y preservan la vida allí donde reina la lógica de la muerte. María, Madre del Camino, se pone en marcha. María, Madre de la profecía, finalmente, María es la Madre de la compasión. Un mensaje que llegó al corazón de los más de 60.000 fieles, 90 obispos y 500 sacerdotes presentes, que mantuvieron un profundo recogimiento durante toda la celebración. Música Tras agradecer y despedirse del pueblo eslovaco, el Papa depuso ante la imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores esta rosa de oro, un regalo reservado exclusivamente a los sumos pontífices cuando visitan santuarios marianos. Música Y así, dejando al pueblo en oración, el Papa Francisco se dirigió al aeropuerto para concluir su 34º viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. En el vuelo de regreso, tuvo su acostumbrado diálogo con la prensa, muy interesada esta vez en las reuniones que el pontífice sostuvo con diversos representantes políticos. El Santo Padre valoró esos diálogos, pero recalcó claramente cuál es el rol de la Iglesia y de sus líderes ante los desafíos de la sociedad. Cuando la Iglesia, por defender un principio, lo hace de manera no pastoral, termina entrando en el ámbito político. Y esto siempre ha sido así. Basta con mirar la historia. ¿Qué debe hacer el pastor? Ser el pastor. ¿Qué debe hacer el pastor? Ser pastor. No andar condenando. Ser pastor porque se es pastor también para un excomulgado. Pastores con el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Toda la Biblia lo dice. A las 15.30 horas de este jueves 15 de septiembre, el avión con el Papa y su comitiva volvió a posarse sobre suelo romano. Fueron cuatro días de intensas actividades, encuentros masivos y profunda oración que ya se inscriben en la memoria de Budapest y Eslovaquia y en el corazón del sucesor de Pedro.